muy buena gente estamos aquí con otras demos de terror vale y esta vez os traigo cryptic no vale el jueguecito que vas en un vehículo en un coche a esa apuntadora de moda no el tema de ir en coches y que pasen cosas pero bueno este jueguito ya os digo es un juego muy normalito vale de pegarte a un sustente como como otro que subió y va pues eso va a ser una carretera es se nota que es una carretera pequeña vale porque tiene varias direcciones donde puedes girar puedes elegir por donde tiras y la derecha de izquierda o continuar vale y de repente como que vuelves vale el final es un circuito cerrado ok el mapa es un circuito cerrado y van ocurriendo cosas paranormales se supone según la descripción tiene varios finales vale yo lo he hecho el que más salió y ya está es muy sencillo juego no tiene mala pinta pero no sé bueno el tipo lleva en el coche una pala y parece que hay como un espíritu o algo y yo creo que el tema es que este señor se ha cargado a alguien y va a enterrar al bosque vale va a ser en una carretera por medio del bosque y bueno yo creo que algo de eso hay ahí y yo creo que el fantasma de ese cadáver pues yo creo que le está dando bastante la lata normal coño para que te cargas a nadie coño no mates a nadie joder no mates a nadie estamos quietos ya vamos a ello gente vamos a ver qué tal jueguito y ya sabéis que estoy en directo toda la noche en twitch en 10 y 4 y media hora española vale nos vemos con esto con otras cositas gente vamos yo creo que tiene varios finales pero veía el vídeo de íbolo de fps a 3 fps así que no sé voy a errar destination set to home destines que llevo una bala eso y el boy hoy voy y una pala hostia estoy viendo la luz en el pejo retrovisor se verán cosas también aquí estamos de viaje yo estoy para adelante ¿no? tengo un móvil ahí ¡coño! ¿dónde estás tú? de camino Borja, ¿necesitas algo? que si tengo una licencia no lo sabes dando corto de pasta pero déjame determinar el aire, gilipollas joder, que manía de quitar ¿por qué no te da la opción de quitarlo cuando tú quieras? creo que ha dicho que vaya recto ¿no? o que hay una desviz ¿era carretera del infierno la perversa de miedo? que aparecía un tipo en bicicleta al lado del conductor y no paraba de salir o sea, no podía salir de ahí es que había una película carretera del infierno había una película de miedo una súper paranoica que iba el tío en el coche y aparecía un tío al lado en bicicleta que se parecía al viejo de Regreso al Futuro y el tipo no podía salir de la carretera nunca era como que volvía al... tiene un huevo de daño ya la anópara está guapa esa peli esa la vi yo de pequeño la vi de pequeño era una paranoia esa peli tengo que buscarla pero bueno te ha atropellado un ciervo te ha atropellado un ciervo no quería perdón así he contado las películas era una paranoia pero no sé si era carretera del infierno no puedo ponerle música a ver Farid igual mamá ¿dónde estás ahora? ¿dónde estás ahora? ¿estás aquí? te ha colocado alguien ha asesinado el hijo de puta ha matado a alguien verdad por eso lleva una pala ha matado a la madre y le está dando paranoia Derecho a dos está cerrado ahora Por favor, me estoy conduciendo Es coger móvil No sé coger móvil Yo sigo No me deja coger móvil No, es que lo coge el solo Todo me ha opción a darle al botón Me sigue recto, ¿vale? Es la misma carretera, ¿sabes? Todo el rato Había un ciervo ahí Y ha desaparecido Me ha visto salir corriendo, seguro Está con la película esa que vimos Que ha atropellado al ciervo, ¿te acuerdas? Y no ha ayudado al ciervo Yo pongo música ahora Hostia, he visto en el espejo retrovisor Una cabeza detrás mía Creo Es lo mismo oscuro, ¿verdad? Si puedo poner esto un poquito más Que no hay nada ¿Por qué no hay opciones gráficas, tío? Ya, ¿por qué no espabiláis? Tan difícil ponerlo del gamma, tío Voy a girar otra vez A la derecha Va, es tiempo a que se caiga el día A ver Ya voy rayando, voy mirando al espejo Poder un momento Va, duele ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he visto qué ha pasado ¿Qué pasa, hermano? Es que hay alguien ahí detrás, mía, ¿no? ¿Es una rata? ¿Qué es eso?